Buenos días chicos, vamos a ver hoy una de las presentaciones iniciales de nuestra materia, vamos a tratar el tema referente a los principios de la radiación electromagnética, vamos a ver en términos generales qué son, o qué es, para qué la utilizamos y cómo la manejamos dentro de la interpretación de las imágenes de satélite. Principalmente nosotros tenemos que la energía electromagnética, en el caso de los sensores remotos, pues la utilizamos para interpretar ciertos aspectos que se reducen o que se visualizan en las imágenes. Antes de empezar en materia vamos a definir algunos términos generales para que vayamos teniéndolos claros. Censoramiento remoto que viene del origen de la palabra inglesa remote sensing, es una traducción literal, así que cuando ustedes escuchen sensores remotos, sensoramiento remoto, es porque estamos hablando de este término, que es un término de habla inglesa, el cual se ha utilizado para hacer referencia a toda la información que se toma de manera remota y se genera a través de una imagen o anteriormente a través de una película cuando se utilizaban sistemas análogos. La teledetección es un símil de esta misma palabra, o sea, teledetección trabaja en la medición de la energía de manera lejana, de manera, digamos, a distancia. Entonces el término teledetección es muy similar, es muy utilizado, siendo un símil a sensor remoto o sensores remotos. Teledetección y sensores remotos es básicamente lo mismo, solo que en teledetección es una palabra más utilizada en el término castellano. La teledetección entonces principalmente se enfoca en hacer esa detección, esa capacidad de medida del espectro electromagnético de la energía electromagnética a distancia. Aquí nosotros nombramos la energía electromagnética como EM, la energía electromagnética desde la teoría física puede tomar diversas formas. Una de las formas básicas y digamos de los elementos en los que nosotros podemos reconocer la energía electromagnética es en el sol. O sea, la luz solar, cuando nosotros salimos en el día, salimos a la calle, recibimos sol, esa energía que estamos recibiendo del sol es la energía electromagnética que viene desde el sol. Y gracias a esta energía, pues digamos, la vida en la tierra se ha podido desarrollar. La energía electromagnética es la que las plantas utilizan para vivir, para hacer la fotosíntesis. Nosotros también utilizamos la energía del sol a través de ciertas vitaminas que al asolearnos podemos obtener a partir de ciertos elementos. El sol siempre ha sido nuestra fuente principal de energía y esa energía pues viene a través de la atmósfera y de las capas digamos altas de la atmósfera. Y todo este proceso termina llevando un flujo, un flujo de energía que llega a la tierra y esa energía interactúa de muchas maneras. Entonces nosotros en los sistemas de sensores remotos o de teledetección lo que hacemos es registrar esa energía que viene digamos en el caso del sol. Esa energía se registra a través de digamos los sensores, los elementos, los aparatos que pueden detectar esa energía y la interpretan de alguna manera, en este caso de manera digital, la convierten en píxeles y esos píxeles tienen unos valores. Ahorita vamos a ver en término general de qué se trata esta interacción. Aquí vemos un ejemplo, tenemos el sol, el sol obviamente está iluminando, está irradiando la tierra, entonces tenemos unos edificios, tenemos el pavimento, tenemos suelos desnudos, vegetación, agua, bosques. En ese medio o en la mitad de esto tenemos la atmósfera, la atmósfera pues entonces son todos los gases, las nubes, el polvo, todos los gases que tenemos digamos en la parte atmosférica. Que si nos damos cuenta en un día que esté despejado o un día que esté brumoso, eso nos permitirá ver o reducirá la capacidad de poder ver en distancia. Porque estamos viendo entonces si nosotros miramos aquí, digamos el caso que estamos en la ciudad de Santiago de Cali, miramos hacia Cristo Rey, vamos a ver que en un día que haya nubes o que haya un incendio o que haya una situación en que la atmósfera esté muy saturada, pues no vamos a poder visualizar de la mejor manera. Eso porque en esa atmósfera pues hay elementos, partículas que hacen que la luz se difumine. Y eso pues lo veremos un poco más adelante. En este caso la energía electromagnética viene desde el sol y llega a la tierra y esa energía choca contra todos los elementos y es reflejada. Si tenemos un satélite en el espacio, pues ese satélite va a absorber, va a entender esa información, esa luz, esa energía electromagnética que choca sobre todos los objetos y vamos a poder entonces visualizarlo. En el caso del sol, entonces el sol pues tiene un proceso en que la energía es emitida desde el sol a cientos de millones de miles de kilómetros de distancia, se propaga a través del espacio a la velocidad de la luz, entonces el sol emite su radiación, interactúa cuando llega a la tierra con la atmósfera, interactúa con la superficie, entonces la luz llega hasta el suelo, hasta el pasto, hasta el pavimento, esa luz que llega al pasto, al pavimento, a los edificios, al hielo, a digamos, si estamos en el polo sur y choca contra el casquete, esa luz dependiendo de la rugosidad, dependiendo de las características de ese material, va a reemitir la luz. Digamos un ejemplo, son los polos que son zonas que tienen cobertura de un hielo, el hielo es de color blanco, el color blanco generalmente refleja, refleja la luz. Si nosotros tenemos unos colores oscuros, el color oscuro pues tiende a asimilar, a absorber esa energía, esa luz también, no la refleja en gran cantidad como el color blanco, entonces en este caso hay muchos materiales que absorben y otros que reflejan, en ese caso en interacción con la atmósfera, pues vamos a tener ese proceso de que es emitida una energía desde el sol, interactúa con la superficie terrestre y con la atmósfera, y eso es lo que recibimos en un sensor, en este caso digamos un satélite o un avión que está tomando una foto aérea o un dron, aunque en el dron puede haber una influencia un poco menor al estar a una altura mucho más baja. Entonces, esa interacción de la energía electromagnética pues llega finalmente a través de unos detectores, unos sistemas ópticos que tienen los distintos sensores, entonces si lo vemos en el término de una cámara, de una foto, esa cámara de fotos tiene un lente y ese lente concentra los rayos en un punto específico, y tiene un diafragma que hace abrir o cerrar, lo que hace es reducir la luz o aumenta el paso de luz, y finalmente llega a un sistema que va a poder captar esa imagen. Si es una fotografía tradicional, antes pues se utilizaban emulsiones, se utilizaban aspectos químicos en que se reaccionaba la luz con este aspecto, digamos los rollos de la fotografía antigua, y si es actual, se utilizará un detector, un sensor específico que interpretará esa energía electromagnética. Como vemos entonces tenemos el sol, este es un ejemplo de una imagen del sol obtenida en el año 99, con un satélite especializado para hacer la toma, la visión del sol, entonces podemos ver que el sol, en este caso se está viendo en un infrarrojo, pues genera muchísima energía, está en constante proceso de fisión nuclear, emite cientos de millones de toneladas de energía al espacio, y obviamente gracias al sol nosotros podemos tener la vida en la tierra, por todas las interacciones que la energía del sol nos permite en un planeta como la tierra. Aquí vemos un ejemplo general, entonces, la tierra, ese planeta, esos aspectos que podemos visualizar, generalmente los tomamos, los analizamos desde un sensor remoto, un sensor remoto puede ser un avión, puede ser un satélite, puede ser una plataforma que está en el aire o de manera lejana, tomando la interacción ya sea de una energía como la del sol, electromagnética que choca contra los objetos y es de vuelta para poder ser, digamos, analizada o sensada o recibida por ese detector, por ese, digamos, sensor. ¿Cómo funciona? En teoría, pues básicamente tenemos una fuente de energía, en este caso el sol, que emite, hay un objeto el cual recibe esas ondas y, a su vez, las dispersa, ¿sí? Él emite otras ondas y esas ondas, pues en este caso, si lo vemos como con una cámara, pues la cámara, una cámara fotográfica tradicional, pues va a tomar esas ondas que chocan contra ese objeto y las va a poder detectar, ya sea en un detector electrónico o en una emulsión, si estamos trabajando con una foto tradicional de un rollo de película, que tiene unos componentes químicos y reaccionan con ciertos aspectos de la luz. En términos generales, eso es un sensor, un sensor remoto. Pero vamos un poco más allá cuando trabajamos en términos atmosféricos, cuando tenemos interacción a unas alturas mayores, no es lo mismo tomar una foto a nivel del suelo, donde no tenemos una dificultad de una atmósfera muy grande, mientras que si estamos en el cielo, con un avión, con un helicóptero, con un satélite, hay una distancia en la atmósfera a el objeto que estamos tratando de detectar. Entonces va a haber una interacción sobre todos los procesos de la luz. Esto se da mucho, principalmente, en grandes alturas de elevación. Cuando nosotros tenemos entonces una imagen de satélite, un satélite está a 700 kilómetros, 400 kilómetros, un avión está a 50 mil pies o, digamos, 10, 5 mil metros, 10 mil metros, dependiendo de la altura donde esté el avión. Entonces, en esa columna atmosférica, pues vamos a tener una interacción. Nosotros dentro de los procesos de la materia, podemos entender cómo se transfiere la energía. Todos ustedes han vivido estos procesos, básicamente, de cómo se transfiere la energía. La energía, tradicionalmente, nosotros la vemos a través de tres fenómenos básicos, que es la conducción, la convección y la radiación. En este caso, lo que nos interesa para las imágenes es principalmente la radiación, porque es los elementos que, en cierta manera, podemos detectar es cuando emiten esa energía, esa longitud de onda, y que ahorita, más adelante, hablaremos un poco más en detalle de esto. Entonces, la energía se transfiere de tres maneras. Entonces, convección, lo vemos aquí en este ejemplo, con una fogata. Si nosotros nos acercamos a una fogata, podemos, y ponemos las manos encima de la fogata, pues vamos a sentir el aire caliente. Esos son los fenómenos básicos de las funciones climáticas. Cuando ascienden las corrientes, porque se calienta el suelo, y el suelo hace que se dé corrientes de convección. Entonces, hay un aire que se es desplazado de la temperatura cálida a la temperatura fría. Entonces, eso es un fenómeno de convección. La radiación, no necesariamente nosotros estamos, digamos, interactuando con ese calor, pero podemos sentir. Si ustedes, en este caso, se acercan al fuego, van a sentir que a cierta distancia, no necesariamente poniendo las manos como para sentir la convección, van a sentir que hay calor. Eso es la radiación. Es una energía que se emite, que no es visible para nosotros con la visión, digamos, normal. La radiación emite en ciertas longitudes de onda y pues va a emitir ese calor. Ese calor que lo podemos sentir de pronto, más no ver. Obviamente, si estamos viendo una fogata, pues estamos viendo el fuego. Pero si hay algo caliente, que está a una temperatura, digamos, cuando uno coloca las ollas en la estufa, si uno la ve a simple vista, no puede saber si está caliente o no. Hasta que o va acercando la mano y va a sentir el calor, o hasta que la toque. En este caso, pues el otro fenómeno, en el ejemplo de la cocción de los alimentos, pues es la conducción. Cuando un metal se conduce esa energía y obviamente transfiere el calor a través de un elemento conductivo. Estos tres elementos son los cuales la energía se puede transmitir. Para nosotros, o se puede, digamos, transportar. Para nosotros, quizá el más importante de efecto es la radiación. La radiación electromagnética viene de eso, de esa energía que emite el sol. Entonces, si nosotros estuviéramos en el espacio, o sea, si miráramos, hiciéramos un símil con la fogata, pues la tierra, nosotros estaríamos afuera y sentiríamos ese calor, ese calor que nos emite. De pronto uno puede ser una luz visible, porque entonces si tenemos la fogata, nos damos cuenta que en la noche nos alumbra, nos envía luz, puede alumbrar alrededor de la fogata, pero también nos emite energía, nos emite el calor que nos calienta. Entonces, la energía electromagnética emite, generalmente puede emitir la luz y puede emitir fuerza, fuerza representada en este caso en una radiación. Una radiación que, si lo vemos en el caso de la fogata, puede ser la energía que nos ayuda a calentarnos o que sentimos, digamos, cálido. La energía electromagnética, entonces, generalmente se transmite a través de ondas, de ondas eléctricas. Y esas ondas eléctricas, pues las veremos en más detalle, nos muestran que generalmente la luz puede transmitir no solo la energía, sino que también emite o transporta partículas. Esto fue descubierto hace muchos años, digamos, el fenómeno del modelo de la energía electromagnética que comprende, digamos, el campo eléctrico, el campo del modelo de que la luz se comporta como una onda y a la vez también se comporta como una partícula. Esa es, digamos, una de las características más importantes de la energía, del componente, del campo electromagnético, porque si nosotros vemos la luz normal de la energía solar o de un bombillo, vamos a ver que esa luz ilumina porque chocan, chocan las ondas, pero también puede hacer que las partículas, en este caso, la energía puede ir cargada, como el sol. El sol, si nosotros salimos, nos está alumbrando a mediodía, pero si nos quedamos mucho tiempo en el sol, vamos a sentir que nos vamos a empezar a calentar, porque obviamente los rayos del sol también llevan una energía y esa energía hará que nuestra piel choque contra nuestra piel y si es un rayo muy intenso, pues nos va a calentar. Entonces, ese modelo, digamos, de la energía electromagnética fue desarrollado hace muchos años por distintos, digamos, físicos, distintos estudiosos que empezaron a darse cuenta de que la luz podía comportarse como el campo eléctrico, pero a su vez también podría manejar el campo magnético. Entonces, aquí tenemos el modelo de la radiación electromagnética clásico, digamos, que a partir de que se entiende que la onda electromagnética tiene dos campos que fluctúan, uno es el campo eléctrico y otro es el campo magnético. Esto nos hizo entender muchos de los compartamientos, sobre todo, que vienen en la física, en la física cuántica, en la física general de partículas, en la física óptica y obviamente teorías como las de Albert Einstein, la teoría general de la relatividad, no hubiera podido ser desarrollada si no se hubiera comprendido que las ondas electromagnéticas tenían dos campos fluctuantes, uno eléctrico y otro magnético. Entonces, este concepto pues empezó con Maxwell, Maxwell fue en 1860 uno de los que empezó a entender que la energía que venía a partir de la luz, viajaba a través del espacio, primero que la velocidad de la luz, que es uno de los constantes, es la velocidad de la luz, es el referente para lo más rápido en el universo, y que esa luz tenía entonces un proceso que llevaba, podría llevar electricidad, o sea, energía, y que también podría llevar un campo magnético o podría tener una repulsión en ese proceso. En este caso, pues vamos a entender un poco más especialmente de qué se trata este modelo. La energía electromagnética, entonces, cuando nosotros la vemos expresada en un gráfico, pues la vamos a ver a través de ondas, ondas que son sinusoidales o estas crestas, ¿sí? Como si nosotros viéramos una ola, cuando ustedes ven la ola en el mar, pues están viendo una onda, una onda que hace que, dependiendo de la frecuencia, las olas sean más altas o más bajas o más pequeñas o más cercanas o más lejanas. Entonces, ese es un fenómeno que nosotros podemos asimilar a que la luz también funciona como si lo imagináramos en una especie de mar, en que las ondas se mueven y generan estas especies de crestas, ¿sí? Esas especies de crestas que tienen dos ejes, uno es el campo eléctrico y otro es el campo magnético, vibran perpendicularmente, ¿sí? Cada vez que se emiten estas ondas. Obviamente, estas ondas nosotros no las podemos ver, pero sí las podemos medir, las podemos interactuar con ciertos aspectos especiales. En ese caso, nosotros, pues, cuando hablamos de longitud de onda, las distintas distancias que tienen, pues, ese pico, si lo imaginamos como una ola, pues, entre más larga sea, más corta sea, pues vamos a tener la longitud de la onda, ¿sí? Obviamente, tenemos longitudes largas, donde las ondas son mucho más largas y las longitudes cortas, donde estas crestas, en teoría, son mucho más cortas. Esto nos traerá una interacción muy grande, sobre todo, de los fenómenos físicos, en que la radiación electromagnética nos ayuda a entender muchos aspectos cuando esta radiación choca con los elementos, ¿sí? Entonces, tenemos longitudes de ondas, tenemos frecuencias, si nosotros, dos criterios básicos del modelo electromagnético que deberemos tener más o menos claro es la longitud de onda, ¿sí? Hay longitudes de onda cortas y longitudes de onda largas, y la frecuencia, ¿sí? Cuando hay baja frecuencia o hay alta frecuencia. Esos son los dos elementos que nos mostrarán, básicamente, que las ondas van a tener una interacción. Obviamente, que todo esto se expresa matemáticamente y desde el punto de vista físico, aquí los muestro para que lo tengamos presente, que hay relaciones entre la longitud de la onda y la frecuencia y eso nos va a poder dar una relación de la radiación electromagnética que se expresa, obviamente, en estas fórmulas. Existe el modelo de la energía electromagnética, entonces, como ya lo veíamos, dos elementos básicos de este modelo son la longitud de la onda y la frecuencia. Cuando más larga sea la longitud de la onda, menor será la frecuencia y cuando más corta sea la longitud de la onda, mayor será la frecuencia, ¿sí? Entonces, es un modelo, digamos, que si lo asimilamos a las olas del mar, podríamos visualizarlo un poco más claro. Entonces, la longitud de onda de cuanto más larga sea, va a tener menor frecuencia, ¿sí? O sea, si yo tengo una ola muy, digamos, grande, no va a repetirse tan rápido el choque de la ola, ¿sí? Y si tengo una ola muy pequeña, pues voy a tener, entonces, un choque de olas muy rápido para asimilarlo al comportamiento de ondas que podemos, de onda y frecuencia que podemos ver de pronto en las olas del mar. ¿Quién es el principal emisor de energía electromagnética en el universo? Pues obviamente es el sol y el sol pues es el que gracias a esa emisión de energía electromagnética nos ha enviado, o nos sigue enviando energía todo el tiempo y está a una distancia muy grande, digamos, la energía electromagnética del sol viaja en ocho minutos, o sea, se demora ocho minutos de llegar el sol a la tierra, ¿sí? 150 millones de kilómetros, obviamente viaja a la velocidad de la luz y toda esa distancia que tenemos, pues en ese proceso cuando llega a la tierra del sol, llega la energía electromagnética, tiene también que atravesar la atmósfera y ahí es cuando choca contra todos los elementos, esa radiación electromagnética, ese campo eléctrico, ese campo electromagnético y nosotros vemos que choca contra todos los objetos. Un ejemplo de esto es que nosotros para poder visualizar la luz, si nosotros si apagan la luz, pues estamos en una habitación oscura y apagan la luz no podemos ver nada, ¿por qué? Porque los campos, el campo electromagnético está chocando contra los objetos, si hay emisión de luz, hay emisión de energía, esa luz, en el caso de un cuarto oscuro en la noche que prendamos la luz, choca contra los objetos y ese campo electromagnético que choca contra un objeto, el objeto emite o refleja una cierta longitud de onda, un ejemplo es si yo tengo una camisa verde la luz que viene del sol que emite todo ese campo electromagnético que es todo el campo visible cuando llega la luz y choca contra este elemento este elemento que es verde y que choca ante mis ojos cuando yo lo veo ustedes ven algo ven esa imagen la ven verde es porque todos los otros aspectos de longitud de onda de los otros colores los ha absorbido y solo refleja la longitud de onda del verde entonces cuando nosotros vemos elementos de colores es porque estamos viendo solo las longitudes de onda que ese objeto puede reflejar en este caso entonces el espectro electromagnético nos muestra múltiples maneras de poder entender la reflectancia de los objetos y uno de esos elementos de reflectancia entonces nos ayuda a caracterizar muchos de los objetos que podemos ver en este caso existen otras leyes asociadas a todos estos procesos como los modelos de la onda entonces ya tenemos el campo el campo eléctrico y el campo electromagnético tenemos el modelo de ondas y de partículas digamos como se se comportan las ondas y las partículas que generalmente van llevando este tipo de modelos uno de los modelos es el de Stefan Boltzmann en el cual se expresa aquí a través de esta fórmula entonces este modelo pues sirve para entender la energía emitida en este caso por el sol y se puede digamos hacer un análisis en función de esa radiación que emite un cuerpo pues en teoría un cuerpo cuando emite radiación va a tener una cierta temperatura es el principio que ustedes ahora que estamos en el proceso del COVID cuando les ponen la imagen de un sensor en este caso un termómetro láser lo que hace es que utiliza en cierta manera esta teoría un cuerpo emite radiación entonces nosotros estamos calientes tenemos temperatura tenemos una tenemos gripa o tenemos fiebre cuando tenemos fiebre entonces la temperatura de nuestro cuerpo aumenta esa energía ese calor que emitimos no lo podemos ver a simple vista pero con un termómetro o algo que lo pueda medir o con un digamos un termómetro láser que mide la temperatura del cuerpo a partir de la interacción con una onda láser va a aplicar esta teoría entonces que el cuerpo un cuerpo va a ser proporcional a la energía a la temperatura que este está emitiendo entonces a partir de esta teoría general es que nosotros podemos con un sensor de estos ya sea un sensor térmico o un sensor láser medir la temperatura de las personas existe una teoría entonces de que la fuente de la energía electromagnética a nivel general en el universo pues entonces está el sol que es nuestro 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 digamos nivel inicial o el nivel más importante para entender de el referente de la energía entonces el cuerpo que emite todas las longitudes de onda y todo el tipo de energía habido es el sol o sea emite luz visible luz infrarroja ondas microondas bueno emite todo el campo electromagnético ahorita veremos el campo expresado en la tabla gráfica y entonces este produce continuamente energía si nosotros si medimos el sol pues el sol tiene una temperatura en grados kelvin que va desde los 5.770 a los 6.000 grados kelvin y obviamente esa energía si nosotros vamos a ver el sol está en una proporción de temperatura debido a la gran cantidad de energía que emite si nosotros entonces emitimos energía basándonos en una temperatura pues entonces vamos a emitir una cierta longitud de onda específica en la que se podrá detectar esa energía entonces nosotros tenemos en cuenta que el espectro electromagnético interactúa con los elementos con los materiales y va a reflejar una longitud específica y a partir de esa longitud los materiales van a reflejar ciertas longitudes de onda van a absorber unas van a emitir otras y van a poder digamos uno va a poder caracterizar ciertos aspectos con el uso de unas imágenes si podemos entender qué propiedades de qué material pueden ser absorbidas y cuáles pueden ser digamos reflejadas muchos de estos ejemplos podríamos verlos principalmente la vegetación cuando nosotros analizamos el espectro electromagnético vamos a ver que hay ciertos aspectos que la vegetación puede absorber y ciertos aspectos que la vegetación puede reflejar aquí vemos un ejemplo simplificado del campo electromagnético del espectro en este caso tenemos entonces todo el espectro electromagnético va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio en ese paso entonces desde los rayos gamma tenemos los rayos x los ultravioleta el visible este pedacito pequeño porción del espectro es lo que denominamos espectro visible es el que nosotros podemos ver y vemos aquí pues el arco iris nosotros podemos ver este espectro visible la longitud de onda entonces en el espectro visible va dentro de 0.4 a 0.7 digamos nanómetros o micrómetros que es la longitud de onda que nosotros podemos visualizar todos los seres humanos por encima de este 0.7 digamos nanómetros nosotros no vamos a poder ver o sea nosotros no vemos ni la luz infrarroja ni podemos ver por debajo de esto que son los rayos ultravioleta tampoco podemos verlos ni vamos a ver las ondas de radio ni vamos a ver la luz térmica no vamos a poder verla digamos el aspecto infrarrojo térmico la energía de los cuerpos que emiten calor no la vamos a poder ver en ese caso entonces los satélites que nosotros utilizamos para ver desde el cielo o las sensores que también colocamos en esos satélites o que colocamos en una cámara que va en un avión o que montamos en un drone van a tener la característica de poder visualizar ciertos aspectos de ese campo electromagnétrico principalmente muchos de esos aspectos están en el espectro visible entonces las imágenes de satélite que toman distintos porciones distintos elementos van a poder analizar entonces en este caso vemos una imagen de Landsat que utiliza la banda 1 la banda 2 la banda 3 banda 4 5 y 7 la banda 1 2 y 3 están en el aspecto visible están en los colores azules los colores verdes los colores rojos pero tenemos otras bandas que son bandas como las 6 o las 7 que están en el infrarrojo que no podemos ver nosotros pero que si tomamos una imagen de satélite que miren esa banda va a poder ver ciertas características cosas que de pronto nosotros no podemos ver y como sabemos si de que no la podemos ver pues porque las utilizamos en muchos aspectos cuando vemos un ejemplo de este espectro electromagnético aquí vemos un resumen de todo el espectro electromagnético que el cual constantemente estamos siendo sometidos el espectro electromagnético constantemente nos está bombardeando tenemos ondas de radio tenemos luz infrarroja tenemos luz visible que es la que vemos si entonces no tuviéramos luz visible no podríamos ver en el día tendremos que andar con la lámpara todo el tiempo luces ultravioletas los rayos x los rayos gamma y así sucesivamente esa diferencia si lo llevamos al modelo de onda electromagnética como lo veíamos entonces nos damos cuenta los rayos gamma tienen unas longitudes de onda y una frecuencia a diferencia de las ondas de radio las ondas de radio entonces tienen una longitud y una frecuencia entonces si lo hacemos al simil de las de la mayor digamos como si fueran las olas del mar entonces las olas que son pequeñitas que chocan constantemente pues estas en referencia a los rayos gamma o a los rayos x y las ondas muy grandes que se demoran una ola tras otra mucho tiempo para chocar contra la costa serían las ondas de radio entonces estas ondas de radio pues son más grandes en distancia pueden ocupar ondas las ondas pueden abarcar cientos de kilómetros pero van a ser digamos en proceso en fuerza un poco menos menos fuertes si o sea no van a llegar con tanta intensidad mientras que las ondas como los rayos x si ustedes se han sacado una radiografía entonces es una onda que emite mucha energía en un tiempo muy corto por eso cuando uno va a sacarse una radiografía pues le hacen una exposición en tiempos muy cortos porque es una exposición una gran cantidad de energía o sea son una ola tras otra en un tiempo muy rápido y muy corto eso generará muchísima energía si nosotros nos exponemos a ondas que tengan tanta energía en mucho tiempo pues obviamente nos va a causar un daño y las ondas visibles pues están como en la etapa intermedia ni son las ondas muy largas ni muy cortas están más o menos en ese proceso tenemos entonces la luz ultravioleta que no la podemos ver nosotros no podemos ver pero si vemos muchos efectos de la luz ultravioleta sobre todo en la piel la luz ultravioleta es la que genera cáncer la que genera manchas en la piel la que ayuda a que ciertas plantas entonces las plantas interactúen y pueden generar fotosíntesis en ciertos aspectos si ustedes han visto algún cuadro que ha estado mucho tiempo en un lugar y está expuesto al sol generalmente los cuadros van perdiendo colores y se ponen como verdes o como azules eso es un efecto de la luz ultravioleta que lo va da degradando el color entonces este ejemplo de como nosotros vemos el espectro electromagnético nuestra visión está reducida solo a este pequeño sector el espectro electromagnético entonces abarca gran cantidad de ondas si desde la longitud desde las ondas de radio hasta los rayos gamma rayos cósmicos y otra gran cantidad pero en general esto nos sirve para entender que dentro de nuestra visión solo podemos ver un pequeño aspecto aquí vemos entonces en resumen cuando vemos alta frecuencia son las longitudes de onda corta y hacemos el simil los rayos X los rayos gamma los rayos que son letales si nos exponemos en mucho tiempo y las bajas longitudes de onda y de frecuencia muy larga que digamos no nos hacen daño como las ondas de radio ustedes ponen el FM la radio pues la onda no nos va a hacer ningún daño y la podemos escuchar a grandes distancias y nosotros estamos en Cali pero nos vamos a la montaña vamos a ir hasta farallones la emisora que está emitiendo aquí energía electromagnética expresada en una onda de radio pues nos va a alcanzar a cubrir a esa gran distancia porque las ondas son largas abarcan grandes distancias y tienen digamos una influencia de energía baja digamos si chocan contra el cuerpo no van a causar un daño mientras que si es una onda corta que tiene alta energía digamos si yo emito una onda de rayos X pues el rayo X me va a abarcar una distancia corta no me va a llegar a un lugar muy lejano pero en esa distancia corta me va a emitir mucha energía entonces en general o en términos generales pues esto sería como se expresa las longitudes de onda vemos entonces que existen las temperaturas entonces nosotros tenemos lo que se denomina cuerpo negro teórico o sea toda materia por encima del cero grado o sea va a emitir energía si nosotros un cuerpo un cuerpo negro teórico o sea no existen cuerpos negros que no sea no existe algo que no emita radiación solo teóricamente o sea un cuerpo que sea oscuro o bueno si existe el cuerpo negro y está asociado principalmente a los hoyos negros pero esto hasta ahora no se ha verificado completamente se cree que el hoyo negro o los agujeros que hay en el espacio no emiten energía porque absorben toda la energía entonces no pueden emitir de resto todos los cuerpos ustedes yo cualquier cualquier elemento va a emitir energía así sea la energía ambiente si yo tengo algo que está a temperatura ambiente va a estar emitiendo esa energía a esa temperatura ambiente no va si está obviamente por debajo de la temperatura baja al cero pero el cero absoluto en el sentido de que no emita energía que sus electrones no se muevan pues es casi imposible y solo se cree que el único cuerpo negro cero teórico serían los hoyos negros pero hasta ahora no se ha demostrado completamente entonces para tener esta idea nosotros tenemos lo que se denomina cuerpo negro teórico que es que existe un cuerpo que sería el que no emite energía y un cuerpo el que emite el máximo de energía ese máximo de energía pues sería entonces el sol y nosotros tenemos un cuerpo digamos neutro que sería la tierra todos los elementos que están dentro de la tierra pues están en promedio sobre la energía básica de la tierra o sea cualquier elemento una roca los elementos inertes pues estarán asociados a la energía a la temperatura de este elemento lo que les decía el cuerpo teórico pues el cuerpo es teórico hasta ahora se cree que de pronto el único que rompa con esta teoría sean los agujeros negros pero todavía no se ha verificado al 100% de que de que un agujero negro no emita digamos energía y sea cero sea el cuerpo negro teórico por excelencia nosotros entonces vamos a ver esta este ejemplo de la radiación de la intensidad de radiación versus la temperatura o el campo visible si la longitud de onda vemos aquí entonces que en el rango visible de lo que tenemos pues los colores más básicos que son los que nosotros podemos con los cuales podemos conformar todos los colores son el verde el azul y el rojo con esta mezcla que se llaman los colores primarios nosotros podemos interactuar y podemos construir todos los colores esos son los colores básicos del espectro visible en los cuales nosotros vamos a poder entender cómo se puede visualizar algo y nuestro sol generalmente emite longitudes de onda en ese cuerpo emite longitudes de onda que van desde la luz verde desde 0.48 nanómetros hasta digamos los 0.7 nanómetros que ya van la longitud de la longitud roja ya cuando superamos la roja se denomina infrarrojo o sea que está por debajo de ese color y es la longitud de onda que debajo de 0.7 nanómetros perdón no vamos a poder visualizar nosotros no vamos a poder verla entonces aquí nos muestra que nuestros ojos solo son sensibles a la luz entre 0.4 y 0.7 nanómetros por encima de esto no vamos a poder ver o sea es invisible para nuestros ojos y en ese caso los detectores que tienen los sensores remotos especializados van a tener algunos que van a tener esa capacidad de poder visualizar sobre ese aspecto entonces al tener una visión infrarroja o tener una visión ultravioleta va a poder ver cosas que nosotros normalmente no vamos a poder ver y un ejemplo de eso está muy asociado a los tipos de satélite aquí tenemos dos ejemplos de dos satélites muy conocidos uno es el spot y otro es el lanzal el satélite spot entonces tiene que fue desarrollado por los franceses es un satélite francés que ya entró digamos en cierta manera en desuso pero históricamente se ha recolectado información alrededor de este satélite durante muchos años y lanzat que es por excelencia el otro satélite que ha analizado la tierra desde hace muchos años en este caso las versiones más antiguas como los lanzat 4 y los 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 lanzat 5 perdón y los spot 3 y 4 tienen distintas bandas que son distintas capacidades para poder ver en esas distintas diferencias del campo electromagnético muchos utilizan el visible y en cierta manera utilizan el invisible en este caso el lanzat de spot utiliza en estas versiones iniciales que fueron las primeras versiones el verde el rojo y el infrarrojo entonces un satélite una imagen de satélite de spot 2 o 3 los primeros satélites spot tienen o tienen la capacidad de ver el verde de ver el rojo que nosotros vemos o sea el visible no tiene la capacidad de ver el azul pero tiene la capacidad de ver el infrarrojo cercano entonces tiene una capacidad de una banda que nosotros un campo del espectro que nosotros no podemos visualizar el lanzat pues entonces tiene el verde el rojo el digamos infrarrojo cercano y lo divide en dos bandas o sea tiene un aspecto que va desde los 0.7 nanómetros hasta casi los 1.1 nanómetros esto depende pues de cómo se cree el satélite y cómo se adecúen las bandas para poder captar ese nivel de espectro muchos de los satélites que nosotros vemos y muy comunes digamos ustedes comúnmente lo verán en las imágenes que verán en Google Earth o en Bing Maps generalmente son o quitbir o iconos si nos damos cuenta todos tienen imágenes en los colores visibles o sea verde azul y muchos de estas imágenes tienen otra o sea estos satélites tienen otra imagen tienen cuatro bandas yo me refiero imagen cuando digo a una banda una banda es la capacidad que yo tengo para poder visualizar uno de los aspectos del espectro entonces si es el espectro visible tengo una banda que puede leer el azul que puede leer el verde que puede leer el rojo ahí ya tengo tres bandas generalmente las fotografías normales que ustedes toman con su celular están tomando información a tres bandas si no tomaran esas tres características de bandas no podrían ver en colores porque tomarían en grises o lo tomarían en sepias pero para poder formar el color el detector tiene que capturar los tres espectros visibles el rojo el verde y el azul cuando tengo el color rojo verde y azul puedo componer un color en este caso los satélites más comunes de alta resolución que podemos ver en estas imágenes generalmente tiene las tres bandas básicas y tienen el infrarrojo cercano o el infrarrojo medio dependiendo pues del satélite como se maneja tenemos entonces dos tipos de sensores unos son los sensores activos y otros son los sensores pasivos si nos damos cuenta entonces el sensor activo viene asociado a perdón el sensor pasivo viene asociado a el proceso que nosotros vemos como les explicaba necesitamos un ente que nos emita energía electromagnética para poder que esa energía se refleje y podamos visualizarla en este caso nuestros ojos si lo haciéramos un símil serían sensores pasivos nosotros no podemos ver si no hay algo que lo ilumine que ilumine los objetos si nosotros salimos a la calle estamos en el pleno día es porque el sol está iluminando y el sol toda su energía electromagnética choca contra todos los objetos esa energía y esas logintudes de onda chocan y se reflejan en nuestros ojos en nuestra córnea y nos permite ver si cuando nosotros hablamos de un sensor pasivo entonces es un sensor que necesita energía emitida por un objeto externo para poder poder leerla poder reflejarse poder leer o ver esa imagen si lo vemos en el ejemplo de un sensor pasivo pues es básicamente la cámara fotográfica el ojo humano las imágenes de satélite que utilizamos la fotografía aérea las imágenes que toma un dron la fotografía aérea que toma un avión pero tenemos otros sensores que denominamos sensores activos también esos sensores activos son los que emiten su propia energía entonces si nosotros podemos hacer el simen del sensor activo es cuando nosotros en la noche tenemos nuestro celular y queremos tomar una foto como la foto puede estar oscuro pues entonces le prendemos el flash y el flash emite una luz y esa luz nos permite entonces ya capturar la imagen estamos utilizando un sensor activo estamos emitiendo luz para poder que esa luz se refleje en ese caso del flash el flash se refleja contra la persona y podemos iluminarla para poder capturar esa imagen si no no podríamos hacerlo porque no tenemos luz así funcionan los sensores activos muchos existen entonces otro tipo de sensores que son los sensores activos que son los que emiten generalmente su energía para ser capturada en este caso pues tenemos sensores activos que son algunos especiales como los sensores de radar como los sensores láser que emiten un rayo láser para poder capturar la información emiten una onda de radar una onda digamos de radio y esa onda de radio choca contra algo y permite que se revuelva una imagen es como cuando ustedes ven una radiografía la radiografía emite mucha energía choca contra las cosas duras en este caso los huesos el cartílago y atraviesa las cosas blandas como la sangre órganos que sean digamos fácilmente atravesables en ese caso pues el sensor activo emite energía rebota contra ciertos elementos y solo ciertos elementos van a atraer digamos van a a retro dispersar esa energía y va a poder ser visible por ese sensor eso lo podemos ver un poco más adelante con más detalle que cuando veamos los tipos de imágenes y todo esto y existe otro sensor que es pasivo no necesariamente como en el que recibe la energía del sol o que utiliza la imagen de de la del flash sino que lee especialmente un campo de del electromagnético y este es el el campo electromagnético sobre todo que emite energía que es el campo térmico entonces nosotros como ya les decía existe el cuerpo negro teórico no existe un cuerpo que no emita energía que no emita calor teóricamente si así un cuerpo esté muerto pues emitirá la energía a la irradiación de la tierra la temperatura terrestre o sea si vamos uno yo tengo 37 grados de temperatura y fallezco y me quedo muerto esa energía yo voy a perder mi energía que genera mi cuerpo pero la temperatura ambiente la asimilaría el cuerpo el cuerpo muerto asimilaría la temperatura ambiente entonces seguiría emitiendo energía así sea la energía de la tierra y existen entonces algunos sensores que pasivos que pueden leer esa energía la energía pasiva digamos que emiten los cuerpos como la tierra que digamos ahí ya vamos a términos de que la tierra emite energía si nosotros vemos la energía pero la energía la tierra tiene una temperatura emite una temperatura así como los cuerpos emitimos una temperatura y lo vemos con una cámara térmica la cámara térmica entonces no emite energía no emite un rayo no sino que sólo recibe la energía que está emitiendo un cuerpo pero como está en una longitud de onda que no es la visible que no es la del ojo humano va a leer esa energía en un espectro específico y se necesita obviamente un sensor que tenga la capacidad de leer ese cuerpo esa temperatura esa longitud de onda específica en este caso los sensores activos que son los que emiten su propia energía para ser leída o para ser registrada pues entonces tenemos los sensores de radar muy comunes tenemos los escáneres láser y los sensores activos pasivos para registrar la energía para registrar digamos los aspectos terrestres del campo electromagnético general los tenemos como la fotografía normal tradicional de toda la vida o la fotografía con algunos filtros especiales para ver el infrarrojo para ver el ultravioleta y la imagen que capta la parte térmica como entonces los sensores FLIR los sensores térmicos que ahora los usamos en muchas cosas sobre todo para ver el efecto de la gente que tiene fiebre entonces estos dos modelos de energía que nosotros utilizamos para poder analizar en una imagen podemos ver imágenes que utilizan energía activa o energía pasiva digamos sensor remoto activo sensor remoto pasivo pues utilizan este modelo general de cómo se comporta la energía la energía electromagnética que tiene pues el modelo electromagnético y el modelo de las partículas entonces durante los últimos digamos los 100 años anteriores cuando Albert Einstein empieza a pensar que la luz es una onda pero entonces que también interactúa con otro carácter diferente que tenía electrones entonces descubre que la materia se comporta como si estuviera compuesta por cuerpos individuales en este caso los fotones los fotones poseen propiedades similares a la energía entonces un fotón lleva en cierta manera energía y esos fotones son los que resultan en esa interacción de que la energía o sea la luz ilumina ilumina lleva la luz lleva esa energía en un fotón y es el que permite que nosotros digamos yo ahora que tengo la lámpara encendida que veo la luz del sol están llegando fotones que esa energía me permite visualizar porque choca choca contra un elemento ese elemento rebota absorbe ciertas longitudes de onda rebota a otras y esas longitudes llegan a mis ojos y veo entonces ese color el color verde el color azul el color rojo entonces la energía electromagnética tiene la propiedad de comportarse como una onda también y eso fue uno de los descubrimientos muy importantes que Albert Einstein y Niels Bohr hicieron durante la teoría del desarrollo de la teoría cuántica entonces ellos reconocen que la energía radiante puede llevar energía o sea que la luz antes pues sí la luz iluminada pero no pensaban que la luz podría generar calor y podía calentar y entonces si vemos el sol el sol nos trae la luz pero si esta superficie la dejamos a un momento entonces muchas de las longitudes de onda del campo electromagnético que emite el sol pues entonces van a llegar rayos ultravioleta va a llegar luz visible va a llegar luz infrarroja va a llegar todo tipo y va a generar entonces que cierta luz sea absorbida por el material y hoy materiales digamos claros oscuros entonces yo tengo un piso de color negro pues se va a calentar más que un piso pintado de color blanco porque el blanco va a reflejar entonces ahí es donde la interacción de la energía nos va a mostrar dependiendo que la temperatura la interacción de los fotones de los electrones de ese campo eléctrico me va a poder hacer una reacción y eso es básicamente el campo electromagnético de cómo se comportan ciertos materiales que van a reflejar van a absorber ciertas longitudes de onda y ahí está muchos de los secretos del campo electromagnético que utilizamos para hacer interpretación de imágenes esto es un poco general digamos para digamos lo hablamos es un poco más complejo en principio ¿por qué? porque nuestro conocimiento para poder llevar a trabajar con interpretación de imágenes avanzadas hay que entender en cierta manera un poco la física tampoco hay que ser experto ni hay que ser físico para entender a estos niveles hay que tener claro más o menos los conceptos de que la energía electromagnética choca contra los distintos elementos dependiendo de la composición del material la temperatura va a tener una manera de reflectar de reflejar y esa manera de reflectar y de reflejar la vamos a poder captar con un sensor y con ese sensor dependiendo de unas características que tenga ese sensor vamos a poder hacer una interpretación de ciertos materiales de ciertas características que nos servirán para entender hay algo muy importante que es el color si? esto lo pueden ver ustedes en los en las temperaturas de los de los bombillos cuando nosotros vemos la luz fría si? o la luz cálida eso va en diferencia entonces también a la longitud de onda que ese bombillo está emitiendo nosotros vemos también que hay luces que sobre todo en la noche cuando ustedes ven en la calle los postes de la luz que son luces dependiendo del lugar pero la gran mayoría de los lugares son amarillas porque da una tendencia da un calor da una sensación de calidez mientras que si estamos en un lugar como un salón o algo tenemos las luces blancas que nos dan la sensación de día entonces de luz más clara a estas diferencias entonces nosotros podemos verlas en las lámparas LED si? la temperatura del color varía la sensación si? de que el ojo humano hay zonas que son más cálidas que son más frías pues obviamente la luz fría es la luz completamente blanca neutra hay luz muy azul también luz más azul entonces indicará de que nos vemos reflejados a que estemos vemos luz blanca tirando a muy azul es como si estuviéramos a mediodía y estuviéramos en un sol despejado en un cielo despejado perdón de que vemos completamente azul o si estamos en la parte más cálida como la luz más amarilla pues eso indicará que estamos en un lugar cálido porque si vemos una fogata vemos que la sensación del color amarillo pues nos va a dar sensación de calor entonces cuando más alto sea el valor en grados en este caso sobre todo las de temperaturas de las luces más fría va a ser la tonalidad entonces si tenemos 8500K grados Kelvin que es el que se expresan sobre todo las luces vamos a ver que es una luz fría y si tenemos 1500 pues va a ser entonces una luz cálida rojiza y ahí es donde esta temperatura del color nos va a mostrar los diferentes niveles de energía si nos damos cuenta y hacemos un simil cuando los bombillos ahorradores que ahora utilizamos casi todos los bombillos ahorradores que utilizan LED utilizan luces frías porque obviamente generan menos calor si un bombillo LED si ustedes lo tocan pues puede estar cálido caliente pero va a ser difícil de que de pronto como antes cuando los bombillos no eran LED que se calentaban verdaderamente y no se podía quemar la mano actualmente pues un LED depende de la temperatura y de cuánto tiempo lleva encendido uno puede tener la sensación de que esté cálido pero de pronto no quemarse la mano entonces el color la temperatura va a emitir obviamente una longitud de onda mayor y va a generar calor si nosotros a medida de que tenemos un LED más amarillo más cálido va a generar mayor cantidad de esa energía va a ser un poco más cálido porque generalmente si está emitiendo un poco más de energía mientras que más frío pues va a ser menos energía la que va a emitir nosotros entonces en los fotones y en todo este proceso del campo electromagnético pues vamos a tener una gran cantidad de energía que puede ser emitida otros que pueden ser emitidas en menor proporción en mayor proporción generalmente tenemos entonces que estos fotones esa capacidad de la energía que tiene de emitirse en el rayo en la onda ya lo veíamos les explicaba que la longitud es como en el ejemplo del campo electromagnético de los rayos X pues que generan mucha energía y son letales para el cuerpo si nos ponemos mucho tiempo a diferencia de las ondas de radio pues que no emiten digamos casi fotones o sea energía muy fuerte y nos puedan dañar y nos puedan generar digamos más digamos interacción a nuestros órganos si bien la energía inicial que se necesita para enviar una señal FM es fuerte o sea desde el punto de emisión a medida que va aumentando pues va degradándose la capacidad de la fuerza ¿si? entonces los que necesitan más energía y que traen menos distancia pues son los rayos X los rayos gamma los rayos ultravioleta tienen muchísima energía atraviesan en la atmósfera y llegan hasta nosotros si nosotros no tuviera la atmósfera no tuvieramos el cinturón de Van Halen que es una capa exterior de la tierra esos rayos ultravioleta llegarían con demasiada fuerza y la tierra no hubiera podido desarrollar la vida cosas como lo que sucede en la luna la luna no tiene digamos un sistema que le proteja de los rayos ultravioleta y la vida en la luna más simple digamos en la superficie no es viable si no tiene una protección contra los rayos ultravioleta igual es actualmente Marte Marte tampoco tiene una gran protección sobre los rayos ultravioleta y el día que en algún momento nosotros queramos ir a Marte pues vamos a tener la necesidad de poder ir o de estar más tiempo desarrollándonos nuestras capacidades para poder que esta o crear una atmósfera y empezar a generar un esquema para que podamos frenar los rayos ultravioleta y poder colonizar Marte aquí hay una palabra que nosotros definimos como scattering o dispersión que es uno de los fenómenos que nos va a ayudar a entender cuando este campo electromagnético toda esta energía esta luz este proceso llega a la atmósfera y se propaga a través de la atmósfera y difumina dispersa la luz entonces nosotros podemos ver la dispersión de la luz a través de este de este proceso